La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de su Radio Natividad. Quien les habla, el Padre Jonathan Pedrosa de Los Carmelitas Descalzo. El día de hoy estaremos comentando el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 del versículo 27 al 32. Hay dos frases que son sumamente importantes, que se han ido planteando a lo largo de esta semana. Jesús nos dice, han oído ustedes que se dijo antiguamente. Y luego, reitera Jesús diciendo, pero yo les digo. En este caso, en el día de hoy nos dice Jesús, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. En esta primera parte del Evangelio, el mismo Jesús nos invita a vivir una vida centrada en la profundidad de nuestro ser. Es decir, que cada una de nuestras acciones no simplemente se basen en lo superficial, sino que vayan a lo profundo de la existencia del ser humano. Es decir, ese planteamiento que nos hace Jesús de vivir desde el amor. El amor que transforma, que cambia y sobre todo, que nos invita a vivir una vida nueva. Y no simplemente vivir por los parámetros que el mundo nos plantea. Por lo tanto, la experiencia del amor que transforma, que cambia, nos invita a cada uno de nosotros a vivir la ley del amor de una manera totalmente diferente. Luego, más adelante, dice en su Evangelio, Parecen palabras fuertes las que nos dice Jesús, pero ¿cómo podemos interpretarlas nosotros en este tiempo? Una de las cosas importantes que nos dice Jesús es revisar nuestra vida y ver cuáles son esas cosas que sencillamente pueden estar siendo un obstáculo para nuestro encuentro con Él. ¿Cuáles son esas realidades de tu vida, de mi vida, que pueden impedir que nosotros constantemente en ella vayamos a esa unión de amor con Él? Por lo tanto, la invitación de Jesús en este día, desde esa experiencia, es a que desde lo profundo de nuestro ser, desde esa experiencia del amor, brote nuestro actuar, brote esa nueva vida a la cual nos invita Jesús. Pero también que revisemos cuáles son esas realidades que muchas veces obstaculizan nuestro encuentro con Jesús. Que no vivamos desde el amor, que no vivamos desde esta experiencia de los valores evangélicos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este día, pidamos esa gracia a Dios. Vivir profundamente nuestro encuentro con Jesús para que podamos testimoniar desde nuestra vida esa realidad latente. Pero también, muy importante, que identifiquemos cuáles son esas cosas que sencillamente pueden ser muchas veces esa barrera que nos impida acercarnos a Él y que más bien haga que nos alejemos de Él. Y esa realidad, como muy bien sabemos, es el pecado. El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios y de su amor. Por lo tanto, identifiquemoslo, quitémoslo de nuestra vida y vayamos al encuentro con Él. Que el Señor a cada uno de ustedes les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.